Saldo contable 100.000 Saldo disponible Cero Eso significa que el dinero ha estado en la cuenta pero que lo han retirado Pero todavía no son alguien que han hecho la transacción ¿Ustedes no lo habrán utilizado para algo? ¿En qué me voy a gastar semejante suma? Mamá, y si nos han clonado la tarjeta Hay que hacerle caso al operador y hay que bloquear la tarjeta Pero entonces ¿cómo vamos a pagar? Deberíamos llamar a la policía, mamá Claro, vamos a la agencia a que alguien nos explique Iván, ¿pero y la cirugía? Pero si no hay dinero, pues no se podrá hacer ¿Y lo que sacaron en el bazar Profondos? No llega a los 10.000 soles que tenemos que abonar ahorita Además mucha gente compró con tarjeta de crédito para elementos Profondos ¿Pero entonces dónde está esa plata? ¿Dónde está si yo no le he gastado? ¡No le he tocado! Sara, Sara hijita Tú también sabías la clave de esa tarjeta, ¿no? Sí, por si había alguna emergencia Entonces, dime ¿No cogiste esa tarjeta? ¿La sacaste de la casa o algo? Por supuesto que no, mamá, ¿para qué? Sara, por favor, piensa bien, hija, dime la verdad No cogiste esa tarjeta de repente en la sacaste de la casa No, te estoy diciendo que no ¿Me consideras una ladrona? No, hija, pero solamente tú y yo sabíamos la clave de la tarjeta Mamá, te he dicho que no la he cogido yo ¿Por qué desconfías de mí? Sara, por favor, dime la verdad Te estoy diciendo la verdad No la he cogido ¿Entonces quién? ¿Entonces quién? Si no... No puede ser que haya ladrones en esta casa ¡Ya basta, basta! No la culpes a la niña ¡Fui yo! Yo cogí ese dinero ¡Yo! ¿Te robaste la plata de mi hijo? Yo tenía un buen negocio Y probé con mil soles Gané Tuve una buena mano Gané con las cartas Y con eso le compré la chompita, Cipriano ¿Apostaste en las cartas, papá? ¿De dónde sacaste la clave de la tarjeta? Porque cuando tu mamá y tú Llegaron a la casa del banco Pensaron que estaba sola Pero yo estaba ahí Y lo oí todo ¿Y todo el dinero se perdió? Lucía, por favor Tú me puedes prestar cien mil soles Te lo pido, por favor Yo te lo abuelo con la taza que tú quieras Por favor, te lo pido Voy a anular la solicitud de cirugía e internamiento No No, señorita, por favor No lo haga Yo le prometo que le voy a pagar con lo que sea Voy a poner en garantía mi casa Si es necesario Sara, tiene que llamar al banco No tiene que llamar al banco No, 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 no No, 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 no No, 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 no Señorita, por favor Voy a poner a trabajar mis máquinas 24 horas Al día no voy a parar Voy a bajar mis costos de producción No va a haber nadie que me la pavara No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo hiciste para fregar a mi hijo, ¿verdad? Lo hiciste para fregar a mi hijo, ¿no? Yo solamente quería darle una sorpresa a mi familia Quería ser un buen padre Di la verdad Di la verdad Señor, vamos No, 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 no Di la verdad No Lucía, por favor ¡Rubé! ¡Dila, por favor! ¡No, no, no! ¡Dila, por favor! Mamá Mamá, vamos 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 ¡Rubé! Yo solamente quería algo bueno para mi familia Ellos son todo para mí Ellos son todo para mí